y buenas amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de puni snack hoy empezaremos una nueva serie de mycraft estos son mis primeros vídeos no encuentro de qué subir vídeo y empezaremos una nueva serie con mi hermana carly como pueden ver la tienen ahí se llama carol alex un gesto y en esta serie vamos a ver si podemos ganar el juego y tratar de hacer por lo menos 30 episodios y una vez dicho todo esto empecemos como pueden ver empezamos en buen sitio empecé en una ciudad no sé qué hago para acá como pueden ver empezamos en una ciudad nosotros lo queríamos aparecer en la ciudad pero no aparecimos en la ciudad vamos a ver lo que encontramos en sus cofres no tenemos nada para limpiar en contra de encontrado para llevar porque así podremos alimentarnos y coger una cama para si iremos de viaje tener donde dormir siempre recordaremos eso a la cama y todo bueno para acabar donde estoy ahora mismo no me pueden ver bueno ya mientras yo te voy a dejar recogiendo esas semillas y tú puedes recogerlas para cuando nos vayamos tengamos que comer Para no tener que estar matando animalitos Vamos a ver Ah hay un poco de hayepan Me la llevaré Y semillas No se de que pero seguramente Una antorcha Seguramente esas semillas Serán para sembrar Si puedes puedes recoger la semilla El pece saltando Y saltan peces Bueno amigos aquí solamente estoy encontrando Estas semillas que son remolachas Las estoy arrancando Pero solamente son semillas Porque todavía no están Se ha muerto solo el pece Ah aquí parece que tienen Peces Tenemos dos peces Dos y tres con este Pero ya le salen esos peces No me huyas Por favor Que yo te quiero comer Bueno señores Tengo acá un guardián conmigo Que me está chequeando Yo le cojo una semilla Le coge y me la coge Y ya donde es que sale Toda esta agua Bueno Yo no me voy a poner chequeada Y déjame llevarme Esto que de arena Oh me he caído Puedes reunirte conmigo Déjame activar las coordenadas Para saber Donde vamos Y ya tienes Controles divididos No Para surtos Tampoco Mando No 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 Es juego Vamos a poner en mostrar coordenadas Y ya puse que se mostraran las coordenadas Sabemos donde estamos Para no perdernos Buenos amigos Y aquí Tengo comida Llevo sandía Llevo semillas de remolacha Y llevo Semillas de sandía otra vez Ahora voy a tratar de bajar abajo Porque estoy de acá arriba Y yo voy a tratar de subir para arriba Para otra casa Que el para arriba Oh Por un poco me he caído No 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 Ahora se cae No me he caído Wow Pero bastante grande Que es esta ciudad Que es esto Y que sea esta ciudad Bueno Para decirlo No tenemos un horno No voy a durar No voy a picando Bueno amigos Acá he encontrado Mucho trigo Lo estoy recogiendo Para llevarlo Algunos dirán Pero por qué no se quedan Ahí si tienen una aldea Es que nosotros En sí Vamos a construir Nuestra planta Propia Aldea Y ya están anocheciendo Así que voy a entrar Hacia adentro Ponte la cama Donde Me avisa Cuando te acostes Adormen Para ir acostando Estoy bien Desde aquí Ya Te acostaste Sí Y señores Denle like Al video Si Quieren que Para la próxima Yo tenga Una cámara También Como pueden ver Tenemos más comida Wow De verdad De verdad No sé Cuánto Mesa de cartografía Mesa de cartografía No voy a necesitar Eso Y si no Me necesito ¿Cómo estás por acá? Necesito un cofre 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 Franklin Llamando Cofre ¿Dónde estás? Me imagino Que aquí Debe de haber Menos Buenos amigos Y va a estar Esta gallina Mi hermano No quiere Pero la voy a matar Ando buscando Cofre Amigos Solamente Tengo una gallina Pero tengo Bastante Por acá Así que La voy a matar Ay No No Lo mates Que no Pues No saldrán Encontré Un Se me olvidó El nombre Se me olvidó El nombre Es un golem Yo creo que sí Que es un golem Me dirías Tu coordenada Por favor Para ir a suya 1890 Altura 33 Altura 73 Y 35 De Tú me puedes ver El nombre Te saldrá Y no sé Si mi hermano Lo hará Sí Pero Puedes recoger Eh Deja ver Esto Ahí estoy Papa Sí Recoger Las papas Por favor Y no sé Si mi hermano Te volverá Así Pero cuando yo Esté perdida No sé Si él Me transportará O yo tendré Que llegar Sola Bueno Mejor Vamos a hacer Esto A lo legal Porque Después Nos Joderemos Nosotros Bueno Yo no sé Sembrar Al parecer No encontramos Nada En esta aldea Nada De nada Solo peces Y Comida Si puedo Pero es Pero es que Vengo de otro Lugar Y me encuentro Otra vez Más O sea Más Siembra Ni ¿Cuántas Sandía? Pues que Cresen La arena Será Karlin Ven A ver Para acá ¿Cuántas Sandía? ¿Me estás Viendo? Yo Bueno Llega Hasta Porque ya Empezaré ¿La estás Viendo? Después Estoy Cogiendo La patrilla Ah No No Porque Ya Yo la Recoleto Pero Ya Iré Porque Tengo Bastante Tengo 17 Así Que Cuando Vamos A Plantar Tendremos Más Más O sea Bastante Sandía La Sandía No sé Cómo Se Plante Pero Vamos A Como Se Planta Yo Tengo Semillas De Yo Creo Que Tengo Semillas De Sandía Si O sea Si Ah Si Si Semillas De Sandía Ok Ya Yo Sé Cómo Se Planta Uno Coge Ah No No Sé Se 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 Planta Como El ¿La Viste La Sandía Bueno Termina De Se Tengo 64 Pues Yo He Tenido Solamente 42 Bueno El De La No Quisiera Poder Intercambar Pero Estoy Empezando Una Se Bueno Creo Que Tengo El Volumen Bastante Alto Disculpen Por Eso Amigos Estoy Vecido Es Que El Se De Llamar No Lo Veo Supuestamente Tanto Wow Que Hermoso Está Esto Para Acá Gaña De Azúcar La Vamos A Necesitar La Puedes Recortar Si Voy a Recortar Esta Que Están Acá Y La Que Están Al Fuente De Esa Ya Creo Que Pronto Tendremos Que Buscar Un Lugar Para Quedarnos Porque Ya Mi O O sea Me Diré Así La Nacionamiento No Ya Acá Estaba Que No Me Cabe Nada Bueno Con Esto Podríamos Construir Bastante Casa Y Hermosa Chaval Esta Tierra Como Que Para Construir Tu Casa Como Como Con Un Colo Bueno Ya Vamos A Empezar A Craftear Vamos A Necesitar Un Pico Un Pico H Etc Muchas Cosas Más Nunca Hubiese Visto Estos Árboles Son Muy Largo Están Y Déjame Ser Una Mesa De Craftear Tabrones De Alcance Va A Ver Si Se Crea Vamos A Crear Que Sean Ocho Palos Y Amigos No Se Crea La Mesa De Craftear Vamos A Crear La Hacha Y El Pico Después Más Nada Te Deje La Mesa De Craftear Aquí ¿Sabes Que Me Voy A Llevar ¿Dónde Estás? Te He Perdido Me Estás Viendo Me Estás Viendo Te Estoy Viendo Chequea ¿Me Puedes Ver? No Te Vez Si Yo Hubiese He He Espérense Déjame Dejame Hablar Por Favol Si Tal vez Invita A Mi Primo También A Crear Esta Serie Si Usted Me Encuentra Un Día De Esto A Otra Persona Que Bueno Será Mi Primo Para Que Están La Serie Bueno Déjame Coger Esta Pal Y Empezar Coger Tú Es Tú Esta Cosa Como Se Me Tu Esta Graba No Recuerdo Para Que Me De Perdenar Porque La Voy A Necesitar No Que Fue Lo Que Acabo De Hacer Esta Partida Ahí Acá Pueden Ver Otra Pueden Denar Y El Vídeo Lo Haremos De 15 Minutos Para Que Usted No Se Abujen Esto Fue Solo El Comienzo Como Teníamos Una Aldea No Iban Nos A Ponernos A Construir Pico Y Todo Eso Iban A Buscar Que Había En La Aldea Y Quedan Solamente Dos Minutos No No Yo Creo Que También En el Próximo Vídeo Estaremos Buscando Nuestro Lugar Para Hacernos Fijamente ¿Verdad? No Fijamente Porque Tenemos Que Movernos Para Buscar La Cosa Para Llegar Al Dragón Oh No Es Que Yo Hice Dejaste El Agua Es Cap Es Que Te Tapé Esto Se Me Está Llevando La Corriente Por Fárol Tápalo Ya Tú Los Tapaste Yo Los Tapé Ya Si Como No Mira Mira Está Bien Ok Ok No Por Llegar Te Me Acabó El Pico Vamos El Pico No La 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 Poner Disculpen El Ruido Mira Una Aquí No Me He Quitado Coja La Para Esto Y Señora Esta Va Ser La De Pedida Mi Hermana Vamos Vamos Ponerlo Aquí Para Despedir De Para Despedir De Ellos Y Aquí Estoy Y Ahora Y Nos Vamos Hacer La Despedida De Ustedes Porque Ya Pasaron Los 15 Minutos Y No Lo Vamos A Abogir Tanto Y Esa Va Ser Nuestra Despedida Ya Que Han Pasado 15 Minutos Y No Queremos Abogir Lo Tanto Pero Ya Como Les Explique Nos Nos Tanto 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 La Partida La Nueva El Nuevo Mundo Así Que Nos vemos En Otro Vídeo Espero Que Les A De Like Y Suscríbanse Y Mi Hermana Carol Le Va A Decir Algo Y Amigos Recuerden Que Le Dije Si Quieren Que Mi Primo Este También En La Serie Den Like Porque Creo Que Lo Voy A Invitar También Para Que Esté En La Serie Si Ustedes Quieren Que Le Esté En La Serie Den Mucho Like Por Favor Y Síganlo Nos Vemos En Próximo Vídeo Adiós